Atención a las mujeres emprendedoras profesionales que quieran lanzar sus profesiones en el mundo digital. Hoy hablamos con una experta que nos tiene herramientas para hacer crecer sus negocios, sus profesiones. Los revisamos, así que acompáñenme. Emprendedores en el mundo digital, 564. Hola, hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidos al podcast, al programa de Emprendedores en el Mundo Digital. El podcast en el que hablamos sobre el mundo del emprendimiento, ese apasionante marketing, las imprescindibles ventas para emprender. Y ya saben, pues estamos en el episodio 564. Esto trata de apoyar, de empoderar, de generar contenido valioso para todo aquel que emprende, que se lanza con un nuevo proyecto, un nuevo producto y pues un nuevo servicio, ya sean emprendedores, pymes y que quieran también potenciar de manera correcta en el mundo digital. Y pues estamos aquí para eso, ¿no? Y estamos hoy, un jueves más, jueves 19 de noviembre del 2020. Y bueno, quiero dedicar el podcast a todas aquellas mujeres profesionales en diferentes áreas. Bueno, ahora cada vez las profesiones son más diversas. Y que quieran potenciar en el mundo digital. Porque hoy hemos traído a una experta que nos va a comentar desde su experiencia y algunos tips que deberíamos tomar en cuenta, sobre todo en temas de herramientas, que sí o sí ahora, quiero o no, estamos involucrados en el mundo digital. Y qué herramientas nos pueden facilitar, flexibilizar o mostrar de manera correcta nuestra marca personal, marca corporativa, cómo llegar a nuestra audiencia. En fin, muchísimas cosas iremos compartiendo con nuestra experta. Pero ya saben, comentarles que estamos por lanzar ya la academia dentro de kateman.com. Estar pendientes porque ya se viene el Black Fighter y vamos a ver, vamos a reventar la casa. Vamos a sacar una súper oferta en las cuales, pues si quieren saber cómo está el tema, vayan a kateman.com slash newsletter y pueden suscribirse ahí. Porque van a haber muchísimos cursos, desde cómo crear tu página web, desde cómo lanzar campañas en Facebook, darte a conocer con tu marca personal, crear emprendimientos online. En fin, muchísimas cosas, echarle un vistazo que está realmente estupendo. Y bueno, ahora sí, no les canso más. Vamos con nuestra invitada del día de hoy. Hoy tengo el placer de compartir con Erika Montero. ¿Cómo estás, mi querida Erika? Qué gusto tenerte aquí en el podcast. Muchísimas gracias por esta invitación, el gusto es mío. Claro que sí, mi querida Erika. Bueno, antes de yo presentarte, más bien me gustaría que tú nos comentes desde tu experiencia quién es Erika Montero y a qué te dedicas. Sí, bueno, muchas gracias por esta oportunidad nuevamente. Bueno, yo soy venezolana, ya lo pueden identificar por el acento. Por el acento. Viviendo en Miami, sí. Viviendo en Miami desde hace 10 años aproximadamente. Y yo soy profesional del área de recursos humanos. Bueno, esa fue mi área de formación, ciencias sociales, relaciones industriales. De hecho, hice vida corporativa en mi país para una importante empresa. Y bueno, como a todas las mujeres, en algún momento les toca como tratar de conciliar, equilibrar, balancear, todos los sinónimos, pero al final del día, integrar los distintos roles a los cuales nos enfrentamos, decidí emprender. En aquel momento, lo hice todavía estando en Venezuela, con una empresa de consultoría para prestarle formación, como un outsourcing de formación para empresas. Porque esa era el área que más, que siempre me gustó, todo el área de formación y desarrollo de la gente. O sea, cómo la gente crecía dentro de las organizaciones, cómo adquiría competencias para ser mejor cada día en lo que estuviesen, en lo que se estuviesen desempeñando. Claro. Y ya en aquel momento, te hablo aproximadamente hace, sí, más de 10 años, ya decía yo, bueno, el tema, ¿cuáles eran las tendencias? Y se hablaba que el mundo de la formación iba a avanzar hacia el mundo online. Y, de hecho, ya había, pues, por supuesto, en los países más desarrollados, toda una tendencia en este sentido. Por lo tanto, decidí también, dije, bueno, hay que estudiar esto porque vamos a sellar el mundo. Y, bueno, obtuve una maestría también en entornos virtuales de aprendizaje, con lo cual quería llevar a las empresas todo el know-how del e-learning como una metodología novedosa, pues, en aquellos años. Claro. Bueno, para hacer el cuento corto, me tocó emigrar. Como a muchos venezolanos, tarde o temprano, pues, tomamos esa decisión. Y me vine a los Estados Unidos y aquí, bueno, creé un blog inicial para, o sea, seguí trabajando con la compañía que tenía, pero, bueno, virtualmente, pero, bueno, progresivamente fuimos minimizando las operaciones allá. Puntualmente hice algunos trabajos aquí con empresas de habla hispana. Luego, bueno, emigraba con mis hijos. El proceso de migración, pues, es un cambio de vida trascendental. Hay que, pues, prestarle atención también y hacer base con la familia. Entonces, abrí un blog en aquel momento en la ciudad donde estaba para generar información para los padres que vivían en esta ciudad y cómo era el proceso de migración. Porque, bueno, Miami, de alguna forma, termina siendo como que, para los que emigran a Estados Unidos, de distintas partes de Latinoamérica, como que la primera puerta de entrada como que... La primera opción. Ajá, interesante. Sí, luego en ese camino, te hago todo este recorrido, porque desde hace tres años a mí me llegó como la inspiración de hablar sobre el tema tecnológico a las mujeres. Bueno, cuando... porque yo me daba cuenta que a mi alrededor, con el tema del blog, sobre todo, y empecé a interactuar con muchas mujeres aquí en Estados Unidos, o sea, en el mundo hispano. Y, bueno, ¿cómo hago tal cosa y cómo... hago tal cosa en las redes? O sea, yo decía, pero ya va. Yo pensé que todo el mundo venía montado como que en la misma ola tecnológica, por decirlo. Todo el mundo iba a saber. Sí, entonces me di cuenta que al final del día yo me había convertido en una usuaria experta en muchas cosas, porque hoy día la gente cree que yo soy ingeniero de computación o trabajo en el área de informática. Se entran directo a ver mi marca, y por eso me gusta hacer este recorrido, porque al final del día yo lo que estoy promoviendo es que la gente aprenda a desarrollar habilidades digitales en el mundo en el que estamos. Entender que la tecnología es una variable que nos atraviesa completamente en nuestra vida, este año quedó más que demostrado. O sea, si todavía habían personas que tenían dudas o si resistían al proceso, pues este año les confirmó que allí hay un mundo y que lo pueden capitalizar perfectamente, y eso es lo que promueve de alguna manera, Soy Ciber Mujer, el uso de todos estos recursos tecnológicos al desarrollo de habilidades digitales. Y es desde hace tres años que tengo esta plataforma online que se llama Soy Ciber Mujer, y como te digo, busca promover que las mujeres desarrollen habilidades digitales. Y yo siento que Soy Ciber Mujer es como el resumen de toda mi historia profesional, de estudios profesional, porque integra perfectamente todo lo que ha sido el know-how desde el punto de vista de desarrollo académico, por decirlo así, luego todo lo que tiene que ver con el emprendimiento, y todo lo que a mí me gusta y me apasiona, que tiene que ver con el aprendizaje, el desarrollo, y promover que las personas descubran que hay un mundo de oportunidades en lo que cada vez que pueden mejorar en lo que están haciendo. Claro que sí. Gracias mi querida Erika por compartir con la audiencia este recorrido, que claro, de alguna manera, de una u otra forma nos sentimos identificados, nosotros somos el producto de lo que hemos vivido hace mucho tiempo, pero también felicitarte porque, y de hecho viene, creo que estamos en una ola que vino para quedarse, el tema de las tendencias digitales, las nuevas habilidades, los nuevos skills que debemos tener en la parte digital, yo creo que ahora es obligatorio, porque quien no tiene una buena presencia, quien no sabe manejar adecuadamente algunas herramientas que diríamos que son las básicas, hace años atrás de pronto decíamos, no, debes saber computación, bueno, pero entender la computadora, el office lo máximo, y el inglés, era como en mi tiempo lo que debías aprender, pero ahora es importante manejar mucho, llega un abanico que cada vez va creciendo, es impresionante en cada área, ya sea para postear, para manejar landing page, el tema de las redes sociales, como posee, o sea, ahí es una infinidad de nuevas aplicaciones que están viniendo, y esto por lo general hace que la gente que no conoce, o que tiene esta dificultad, pues se atore, se sienta miedo, o sea, sienta dificultad, bueno, ¿por dónde arranco? ¿Qué empiezo? ¿Qué es lo ideal? Y ahí es cuando de pronto profesionales como tú entran en acción y dicen, bueno, a ver, vamos a ponernos tranquilos, la casa en orden, y organicemos. ¿Qué les dirías tú a aquellas mujeres que están así emprendiendo? Y claro, pedirte que nos ayudes con aquellas herramientas que por ejemplo para ti, poniendo un caso hipotético, que estamos hablando a profesionales de, pues digamos, no sé, de la medicina, o profesionales de la cosmetología, bueno, mujeres, hay profesionales en todas las áreas, ¿no? ¿Qué les dirías tú a aquellas herramientas básicas, este, que deberían comenzar a pensar que es parte de esto obligado que tienen que manejarlo? Sí, me gustaría, bueno, lo primero que les diría como, como recomendación al final del día, tú misma lo mencionabas, hoy día vivimos en una, o sea, tenemos como una doble vida, tenemos una vida offline y una online, o sea, y esa es una realidad, no escapamos a esa realidad, o sea, cuando revisamos las estadísticas, más de la mitad de la población está en internet ya, y ocurre, pues la economía digital, la era digital, la vida digital, eso está ocurriendo, de manera real, tan real que nosotros estamos conectadas en este formato, dando, comunicando, y dando, enviando mensajes a una audiencia, que en algún momento, a escuchar, y, por supuesto, cada una de las áreas profesionales, pues tienen avances tecnológicos en distintos, en distintas áreas de su proceso, o de lo que desarrolle. A mí me gustaría mencionar, que, allá de pensar como en la herramienta, como para ir hilando, y luego llegar a la herramienta, pensemos en las conductas, cuando hablamos de habilidades digitales, nos estamos refiriendo justamente a eso, a las conductas, que yo debo tener, o que se recomienda que las personas tengan, en esta era digital. En esas conductas, yo me guío por el modelo de competencias digitales, que la Unión Europea ha desarrollado, y que ha venido, la Unión Europea, perfilando en los últimos años, y diciendo, estas son las conductas, cuando hablamos de competencias, en el área de las ciencias sociales, hablamos de conductas, de comportamientos, entonces ellos dicen, que estos son los comportamientos, que todo ciudadano debe tener en el área digital. Ellos los agrupan en cinco áreas, que tienen que ver, un poco, cuando tú decías, bueno, cuando profesionalmente uno pensaba, bueno, tengo que hablar inglés, tengo que manejar office, hoy día probablemente hacer un video, es una competencia básica, o sea, es algo así como, antes leer y escribir era algo básico, voy a hacer un video y editarlo de tu teléfono, es algo básico. Claro. Entonces, pero bueno, volvamos a las conductas para enmarcar, y darle como un mayor aporte a tu audiencia. Estas conductas, se agrupan en cinco áreas. La primera, tiene que ver con información y alfabetización de edad. A mí me encanta comenzar por aquí, porque si hay una conducta que nosotros también debemos desarrollar, es la capacidad de discernir frente a todo este entorno tecnológico. Por ejemplo, cuando hacemos una búsqueda en internet, en Google, o en cualquier buscador, o cualquier, usamos las redes sociales para tener información, tengamos, sepamos hacerlo esto de manera crítica. Lo primero es, no nos podemos creer todo lo que dice internet, hay que saber buscar la información, validarla. Esa es una conducta natural. Hoy día, muchas personas, colocan en Google algo, lo primero que les sale, se quedan con esa información. La verdad. Lo importante es validar si eso es una fuente, si esa es una fuente válida, si ese es un aporte. Entonces, tener un pensamiento crítico frente a la tecnología, es muy importante. Y parece, parece como que está implícito, pero yo lo, 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 lo me doy cuenta en la cotidianidad que no necesariamente es así. Entonces, saber usar, saber buscar información, almacenarla, discernir cuál es real, cuál es no, cuáles son noticias falsas. Cada vez estamos como llenos de todo este tipo de información, porque recuerden que en internet, exacto. La ventaja, por un lado, yo siempre digo, las monedas siempre tienen su lado bueno, su lado malo, todo, todo tiene su ventaja y su desventaja. La ventaja es que esto es una puerta que se abre para cualquier, para que cualquier persona pueda enviar un mensaje, comunicar. Hay personas que lo hacen con una, con un tema ético, este, de por medio, que además es la recomendación, que hay personas que no. Entonces, yo digo, lo mismo que ocurre en los entornos presenciales, ocurre en los entornos virtuales. O sea, te puedes conseguir información válida, verdadera, o información falsa. Entonces, nos toca discernir esa información. Ajá. La segunda competencia tiene que ver con comunicación y colaboración. Es decir, la capacidad que tengamos de comunicarnos y colaborar con otros en estos entornos digitales. Y cuando tú me decías, bueno, a lo mejor un médico, un esteticista, etcétera, este año quedó confirmado. Yo tengo que aprender a trabajar en entornos digitales para trabajar, para estar primero en comunicación a lo mejor con pacientes, que eso es lo que ha ocurrido, porque, bueno, la situación de salud no ha permitido a lo mejor la cercanía en algunos casos. Entonces, bueno, tenemos médicos que hacen telemedicina y habían personas que estaban negadas a eso, pero hoy día es una opción que tienen disponible frente a la situación que estamos viviendo. Inclusive, cualquier persona debe estar en capacidad de desarrollar esa habilidad de comunicarme con otro, de trabajar en entornos virtuales, porque es algo que va a ser natural. De hecho, como te digo, si bien la gente se resistía a esto en algunos casos, ya de entrada se confirmó que podemos trabajar probablemente en nuestras casas, podemos establecer acuerdos de trabajo, o sea, hacer trabajo en equipo, de manera profesional, sin necesariamente estar físicamente cerca. Yo creo que este año se cayó ese paradigma, para quienes estaban todavía resistidos a ese proceso. Claro, yo consideraría que con lo que acabas, de hecho, muchísimas gracias, mi querida Erika, muy valioso todo lo que nos estás compartiendo. Consideraría que esto último que mencionas es un gran paradigma, como tú bien lo haces, roto, porque, claro, antes las empresas decían, no, es que tienen que acercarse. Yo creo que esto flexibiliza muchísimo el teletrabajo, que incluso hablando de mujeres, que estamos justamente tratando de empoderarlas, se puede trabajar tranquilamente, ser una buena profesión en la carta desde tu casa, donde tengas esa flexibilidad horaria, para poder cuidar de tus hijos, de tu familia, que es ese apego, que solo las madres, hablando en familia, lo podemos generar. Esto es súper interesante. Continuemos, por favor. Sí, la siguiente conducta tiene que ver con la creación de contenidos digitales, y lo mencionaba hace rato con el tema del video, todos debemos estar en capacidad de crear contenido digital, de hecho, de alguna forma, las tecnologías de información y comunicación, como su nombre lo dice, son tecnologías para comunicar, entonces crear contenido en distintos formatos, podcast, video, uso de redes sociales, blog, es una habilidad que toda persona hoy día requiere desarrollar. Luego está el tema de seguridad, muy importante, también necesitamos saber navegar en entornos seguros, cómo proteger nuestros equipos, usar contraseñas, por ejemplo, esto que las personas usan las mismas contraseñas para todos los entornos, esa es una conducta que no es la más adecuada, entonces, generar como que todo lo que ocurre en tu entorno digital, cómo lo haces más seguro, y es una conducta personal. Yo siempre hago la comparación nuevamente de la vida offline y online, uno cuando llega a su casa cierra la puerta con llave y no le abre la puerta a todo el mundo, a menos que pregunte a quién es, lo mismo ocurre en un entorno digital, yo debo tener, si no tengo una vida pública de comunicación, pues yo debo mantener mis redes, inclusive en mis entornos de manera segura, cifrado, no darle apertura a cualquier persona, sino pues la conozco o identifico quién es, es trasladar al entorno digital esas conductas también que tenemos de manera presencial. Y por supuesto la resolución de la última conducta, que tiene que ver con la capacidad que tengamos de usar de manera creativa estos entornos para resolver problemas que tengamos, y además también aquí está la importancia que cada persona tiene que saber, que tiene que desarrollar estas habilidades digitales, o sea, yo tengo que tomar la responsabilidad frente a un entorno en el que estoy viviendo, donde requiero aprender a navegar y a manejarme en este entorno para sacarle el mejor provecho. Qué chévere lo que comentas acá al final la resolución de conflictos, que es una habilidad que, como tú bien dices, todo aplica dentro del mundo offline y el online, ¿no? Y por ejemplo, haciendo un caso, a veces es difícil, y estos son nuevas habilidades efectivamente en un WhatsApp, por ejemplo, saber comunicar de manera correcta la forma escrita, porque a veces se han dado muchos casos de malinterpretaciones, que tú de pronto escribes de manera muy ligera, y resulta que la otra persona está captando esa información, en un tono de pronto que no es el adecuado al que tú querrías hacer. Entonces, estas habilidades realmente resultan sumamente prácticas, aplicarlas en el mundo online, porque obviamente se generan nuevas, ¿qué diríamos? Nuevas percepciones, porque pues de pronto solo está un texto, pero cómo trabajar, cómo comunicar de manera correcta este tipo de cosas. Te agradezco mucho, mi querida Erika, muy, que digamos, práctico estas cinco áreas, y claro, manejando ya este contexto, este enfoque, de verlo en macro, de cómo realmente es súper importante tener estos conceptos claros, de que estas habilidades son ahora importantísimas manejarlas. Vamos aterrizando ya de pronto en el día a día, en base a estas, que todo está súper bien, pero ahora digamos, las personas que están ahí dicen, bueno, perfecto, estoy yo acá, este, de pronto, y muchas personas han pasado hoy por hoy por eso, se han quedado sin trabajo, son excelentes profesionales, se han quedado sin trabajo, no tienen estas habilidades, ¿por dónde arranco? ¿Qué hago? Te entiendo, pueden decir, Erika, entiendo todo esto, ¿qué hago? ¿Cómo ahora comienzo a proyectarme, de pronto, primero a capacitarme, que sería una de las primeras opciones, y luego cómo incorporo estas nuevas habilidades en el día a día? Sí, de hecho, eso le ha pasado a muchas personas definitivamente este año, el primer, a ver, el primer ejercicio es identificar entonces realmente qué quieres hacer, en el mundo digital tienes muchas oportunidades, si eres un profesional, por ejemplo, que tiene un aporte, tú pudieras crear un curso online, esa es una vía, de hecho, en mi caso, yo trabajo con profesionales en ese sentido, pudieras pensar, si eres también alguien que te interesa el comercio electrónico, hay toda una vía de trabajo de comercio electrónico, crear tiendas online, el modelo de dropshipping, el modelo de Amazon, es decir, hay distintas opciones, si decides irte por esa vía, entonces, lo primero es cómo identificar, bueno, ¿qué es lo que yo quiero hacer en el mundo online? ¿Por qué no vas a perder? Hay tantas opciones, yo creo que el primer paso es investigar, bueno, ¿cuáles son todas las opciones que están disponibles para mí? Y que además, a mí me interesen como persona, es decir, que yo tengo una habilidad para el tema comercial, probablemente entonces la vía es el comercio electrónico, yo tengo la habilidad para aportar al otro, yo puedo, yo sé, crear un curso online, puedo crear un e-book, o escribir un libro, puedo crear un podcast, puedo crear alguna línea comunicacional, que yo luego establezca una vía de monetización de esos recursos, por ejemplo, puedo buscar asociarme con otras personas para asesorarlo, ofrecer a lo mejor mi servicio, si son productos o servicios que yo puedo entregar en cualquier parte del mundo, de manera online, lo puedo trabajar de esa forma, o sencillamente yo quiero potenciarme a través de un negocio físico, y quiero potenciar el tema de, ¿cuáles son los recursos tecnológicos que me apoyan? Bueno, yo a lo mejor tienes que trabajar todo el tema de marketing a través de tu posicionamiento en Google, en las redes sociales, es decir, al final del día el primer ejercicio es identificar dónde estoy, qué opciones tengo, y una vez que decida esa opción, como tú bien decías, hay que estudiar, hay que capacitarse, porque bueno, probablemente abrir un negocio, online no es lo mismo que un negocio físico, o sea, hay algunas diferencias en términos de el proceso de comercialización que ocurre, en la vida digital, las personas creen que, bueno, abro una red social y entonces me van a comprar 5 mil personas, no funciona de esa forma, eso es como el primer, eso es lo, sobre todo lo veo a muchas mujeres emprendedoras que dicen, bueno, abro una cuenta, la cuenta de Instagram o la cuenta de tu red social no es el negocio, esa es una vía para que tú comuniques, y probablemente gestiones un proceso operativo, pero tienes que entonces pensar claramente en, cuál es tu producto o servicio, a qué audiencia tú le estás hablando, cuál es tu elemento diferenciador, cuál es tu propuesta de valor, y en función a eso, pues armas todo un plan de trabajo. Entonces, lo importante aquí es dar el primer paso, identificar qué es lo que realmente yo quiero hacer, y en función a eso capacitar. Mi querida Erika, claro, efectivamente, de hecho, ampliando un poco lo que tú decías, parte de un FODA, ¿no? Es decir, cuáles son mis fortalezas, mis debilidades, porque claro, puede ser que yo quiera comercializar mis conocimientos a través de un curso online, puedo dar asesorías, consultorías, de hecho, hay diferentes modelos de negocio, y por hoy cada vez hay una, es que es un tema bien disruptivo de cómo antes se creía que se manejaban los negocios, por ejemplo, vender un curso o vender una serie de cursos, puede ser que lo hagas a través de un e-commerce, es decir, venta puntual de un curso, o un membership site donde tienes un cúmulo de cursos y tienes una recurrencia que ahí te implica que estés constantemente generando contenido, que mucha gente puede decir, no, mira, yo quiero hacer esto puntual y no estar aquí como esclavizada, que tiende un poco la concepción de un membership site, esto por un lado. Por otro, el enfoque preciso que tú has mencionado, que mucha gente por desconsumimiento piensa que lanzarse por redes sociales, es la vía y ahí está el negocio, y no se dan cuenta que igual como en el mundo físico, yo no puedo construir mi mundo digital o mi casa digital en plataformas ajenas, cuando lo ideal sería pues construirlo en una marca y apalancarme en las redes sociales para llevar tráfico. Que esto, bueno, también lo hemos hablado mucho, muchas veces acá en el podcast, y que son de pronto algunos o los principales errores de la gente que no conoce. Pero bueno, y el tiempo se nos va quedando corto, mi querida Erika, yo te emplazo también para que podamos seguir conversando sobre estos temas apasionantes en otra oportunidad. Vamos con las palabras finales y, digamos, algunas herramientas que tú dirías que hoy por hoy sí o sí son imprescindibles manejarlas. Sí, bueno, yo te mencionaría que como una herramienta ya sea de promoción de tu marca personal o tu marca comercial, la presencia en las redes sociales. Yo creo que las redes sociales son una herramienta de comunicación básica. ¿Cuál red social? Donde tu audiencia se encuentre. Probablemente la gente me pregunta, ¿tengo que abrir una cuenta en TikTok? Bueno, la pregunta es, ¿tu audiencia está allí? O sea, ¿tú lo que vas a producir en este momento está allí? A lo mejor hay gente que dice, bueno, yo quiero empezar allí porque a futuro esas personas van a crecer o van a avanzar y yo quiero sembrar allí ya una semilla. Es válido totalmente. O sea, yo creo que en redes sociales no está escrito, como yo digo, yo en piedra porque esto es un proceso que va a evolucionar. Sí, de todas, todos hay que estar en Facebook e Instagram porque, bueno, si quisieras estar en Instagram, que de alguna forma es una rata horita que estoy de mucha preponderancia, si quieres trabajar todo el tema de publicidad, pues la recomendación es hacerlo desde la cuenta de Facebook, pues entonces crear una cuenta en estas redes sociales es como básico. Entonces, estar en las redes sociales hoy día es una, es básico tener una página web, así sea una página web tipo landing page, y es decir, que es una sola página, pues quién soy yo, qué hago, etcétera, si no quieres escribir un blog, o sea, pero por lo menos las herramientas digitales básicas es tener presencia digital. Presencia digital es una página web, uso de redes sociales, y una estrategia para crear tu base de datos, o para recolectar información a través del email marketing, que sigue siendo para mí como una estrategia básica. La gente que está en las redes sociales no son tus, son solamente seguidores, si la red se cae, tú desconoces de estas personas, pues la estrategia es cómo crear tu propia base de datos, para identificar pues claramente quiénes son tus prospectos de clientes. Completamente de acuerdo. Dentro de email marketing, ¿qué herramienta nos recomendarías? Si una persona está comenzando, yo siempre les hablo de MailChimp, porque bueno, las personas dicen, bueno, no tengo recursos para invertir, pero puedes trabajar con MailChimp, que te lo hace de manera gratuita hasta 2.000 suscriptores, también tienes MailerLite, que te lo da hasta 1.000 suscriptores de manera gratuita. Estas herramientas hoy día te ofrecen la posibilidad de hacer ya landing page, o sea, vienen integradas con distintas funciones, que te permiten entonces generar esa automatización básica inicial, de que si la persona descarga algún producto que tú hayas creado, algún e-book, algún regalo que le quieras dar como un incentivo para que se registre en tu base de datos, estas plataformas ya lo tienen previsto como una página que tú puedes sencillamente, si no tengas una página web con una landing page asociada a estas cuentas, puedes tener ya tu presencia web. Qué bueno, y gracias mi querida Erika. Y para ir rematando algún otro tip que seguramente la gente querrá conocer más, tú habías mencionado que es hoy por hoy imprescindible manejar videos, o qué herramienta tú les recomendarías. Si te pensas, si vas a hacer videos, probablemente para cursos online, o para, puedes, primero puedes grabar desde tu, si tienes un teléfono inteligente, lo puedes hacer desde tu teléfono, ya hoy día, a menos que quieras tener un aspecto mucho más profesional, usas una cámara, pero hoy día nuestros teléfonos móviles inteligentes tienen inclusive hasta la capacidad de almacenar en 4K, con lo cual no necesitas como, o sea, tienes que tener como que unas buenas luces, utilizar micrófono, todo esto, pero puedes hacerlo directamente con tu teléfono. Y luego tener programas de edición, allí programas de edición, tenemos pantalla, tenemos filmora, pero si vas a usar la creación de videos para redes sociales, pues tienes aplicaciones como InShop, que son aplicaciones sencillas que las personas pueden usar, filmora Go, aplicaciones que las personas pueden tener disponibles para usar. A ver, esto estoy dejando para que la gente pueda aterrizar de pronto algunas cosas y arrancar con algo, y bueno, seguramente mucha gente querrá contactar contigo, mi querida Erika, donde te podemos encontrar, sitio web, redes sociales. Sí, consiguen arroba soycibermujer, cyber con y, por eso es como la traducción soycibermujer, arroba soycibermujer.com, también la página web es soycibermujer.com, estoy en Instagram, en Facebook, en YouTube, y por supuesto tengo mi página web, allí me pueden conseguir, hay un documento que se llama un kit de herramientas digitales que pueden descargar de manera gratuita, y hay, tiene un resumen pues de todas estas herramientas que hemos venido conversando. Genial, mi querida Erika, eso vamos a dejar ahí las notas del programa, cualquier cosa, mándame la información por WhatsApp o por todo lo que quieras que pongamos dentro de las notas del programa, y nada, pues nuevamente agradecerte a ti por estos valiosos conocimientos, por este aporte importante a todas las aquellas mujeres que hoy por hoy sí pueden hacer de sus profesiones, una nueva forma de vida de manera digital y profesional, y pues no descuidar la parte familiar que es muy, muy importante. Nuevamente mi querida Erika, gracias y gracias también a la audiencia por escuchar el podcast en las diferentes plataformas, en Spotify, en Google Podcast, en iVoox, en iTunes, en el formato de video, en YouTube, por estar ahí, porque sin ustedes del otro lado esto no existiría. Nos vemos y nos escuchamos el día de mañana con otra entrevista realmente fabulosa que les va a encantar, así que pues nada, que tengan un maravilloso jueves y nos vemos. Fuerte abrazo. Chao, chao. Gracias mi querida Erika. Gracias a ti.